La Biblia 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 No es olvide, amor Lágrimas que nunca lloré Súplicas que no te di De un mundo igual que solo sabe huir Dejando atrás todo mi sufrir Y en la oscuridad y el sobrepien El alma calma su ser La vida sin amor Es un fuego sin pasión La vida sin amor No sirve ya mi corazón O el sol y de amar En la oscuridad y el sobrepien El alma calma su ser La vida sin amor Es un fuego sin pasión La vida sin amor No sirve ya mi corazón No es olvide, amor La vida sin amor No sirve ya mi corazón No sirve ya mi corazón No sirve ya mi corazón No sirve ya mi corazón